Así es, estamos en la etapa de consensos y de negociación y estamos a la par redactando el proyecto del texto de la nueva constitución que se va a presentar como iniciativa en la etapa final de la reforma ante el Congreso del Estado. ¿Hay algunos invitados especiales para seguir analizando la reforma? Estamos ahorita en una etapa de celebración dentro del consensos y negociación de jornadas de reflexión de la reforma del Estado. Viene el doctor Miguel Carbonell a darnos una conferencia magistral en el tema de las constituciones estatales en el federalismo mexicano y posteriormente tendremos un encuentro con personalidades del ámbito académico, cultural, político, social y privado del Estado.